Buenos días, ya estamos transmitiendo en Facebook. Este panel de encuentro de Ser Iglesia Sinodal, una tarea por realizar, ya están aquí nuestros ponentes, hay gente que nos está con nosotros desde varios países de América Latina, Argentina, Chile, México, Costa Rica, bienvenidos todos. En un momento iniciamos. En un momento iniciamos. Gracias. 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 Gracias David. Gracias. 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 a los ponentes que hoy nos van a compartir sus conocimientos, su formación, su camino de fe, que será mucha retroalimentación para todos los que les vamos a escuchar. Cada uno de ellos tendrá 20 minutos de exposición. Bueno, en primer lugar, pues, tendremos a Ana María Formoso. Ella es licenciada y maestra en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul de Brasil. Doctora en Educación por la Universidad de Váledo Río do Sinos, Brasil. Misionera de la Comunidad 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 de Cristo Resucitado, forma parte de mujeres e iglesias en Chile. También es parte del Comité Científico de los Cuadernos de Teología Pública del Instituto Humanitas Unicinos de Brasil. Es académica de la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenida a Ana María Formoso. También tendremos aquí a Pedro Pablo Achondo Moya. Es poeta y teólogo formado en Brasil y Francia Ha sido misionero y su vida de fe está ligada a las comunidades sencillas Actualmente cursa un doctorado en territorio, espacio y sociedad en la Universidad de Chile Sus áreas de interés son la teología latinoamericana, las geohumanidades y la filosofía política Bienvenido Pedro Pablo Y finalmente también tendremos aquí a Pablo Casano Vive entre Ríos, Argentina, casado, tiene cuatro hijos Es técnico en gestión y administración pública Tiene un diplomado en doctrina social de la iglesia Y experto en doctrina social de la iglesia Militante desde su adolescencia en los años 60 Ha sido delegado premial Miembro del Consejo Provincial del Partido Justicialista de su provincia, concejal Fundador de Generación Francisco Docente de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y de Economía Popular De los Movimientos Populares Y se dedica fundamentalmente a tareas de formación y difusión mediante talleres, radios y redes sociales Participó como asambleísta en la reciente Asamblea Ecclesial de América Latina y del Caribe Bienvenido Pablo Este es su espacio, este es su casa Y agradecer también a Mario Piña que ha sido el contacto con los tres ponentes Adelante Ana Formos Muchas gracias por esta presentación, por el saludo Le agradezco también a Mario He participado en algunos eventos que ustedes han proporcionado Y siempre uno crece Entonces con humildad voy a hacer una pequeña exposición Y voy a escuchar también Y me voy a enriquecer con lo que ustedes puedan ir aportando Bueno, desde ya les puedo decir que Este es un tema Que se está hablando mucho de la sinodalidad Entonces vamos a tratar de ver Para no repetir Lo que se fue profundizando ya en estos espacios Pero quiero compartir con ustedes Algunos puntos de destaque que me parece importante Y algunas preguntas, cuestionamientos Primero de todo, quiero decir que Es un estilo nuevo de relacionarnos Entonces esto no es un evento No es solamente una asamblea donde se termina O un encuentro Sino es un estilo, una postura Una forma de ser iglesia diferente Entonces se apunta a un cambio eclesiológico Con este proceso sinodal Y no podemos dejar de leer o de saber Que hay una referencia importante en esta temática Que lo trae la hermana Natalie Becquard Que sabemos que ella ha profundizado en esta temática Y después de ella y también antes No empieza ahora esto Pero aquí hay una referencia Yo no, en estos 20 minutos Vamos a dar algunos puntos Porque es imposible tratar todo Pero lo que quiero decir Es que ella presenta una referencia histórica Desde cómo se fue tratando El desafío de los sínodos A lo largo de la historia de la iglesia Y un punto que es el que quiero recalcar Señalar ahora Es que ella destaca la diferencia Entre lo que es la colegialidad Y la sinodalidad Que si bien en la sinodalidad Está incluida la colegialidad La sinodalidad es mucho más amplia Y creo que este es nuestro desafío Que es el desafío que tenemos De realizar este camino juntos y juntas De este que tanto se habla Pero que en la práctica Tenemos que ver cómo esto Se puede crecer y realizar Entonces quedó que es un camino Que es un proceso Que es una invitación A caminar juntas y juntos Y que tiene estas raíces La tiene en el proceso también De escucha a la gente Al pueblo de Dios Y lógicamente no podemos hacer Un proceso sinodal Sin un discernimiento Que creo que es otra De los puntos importantes Que es el discernimiento En grupo, comunitario Como lo quieran llamar Porque esto no es Un proceso personal El cambio eclesiológico Implica un proceso comunitario Y ese proceso Implica discernimiento Ahora ¿Cómo hacemos ese proceso O ese discernimiento? Hay que escuchar al pueblo Lógicamente que Ya lo venimos diciendo Se viene hablando Está en la categoría pueblo También la podemos desarrollar Muchos teólogas y teólogas Y sociólogos Están en esto Pero Sabemos que si bien Se la tomó En el concilio Vaticano II La bajada El aterrizaje Lo tuvimos en Medellín En el 68 Entonces no podemos No Hacer una mirada rápida ¿No? De que Que pueblo Se fue tomando Y se fue encarnando ¿No? Ahora Creo que los que estamos acá Y conocemos un poquito más De la historia de la iglesia Sabemos que Medellín Tuvo Su Su énfasis Tuvo su Su importancia Pero que después fue declinando En otras asambleas Y este enfoque De pueblo de Dios Se fueron Vamos a decir Creciendo otras dimensiones Pero esta dimensión Fue quedando Un poco Vamos a decir Invisibilizada Y después se la retoma En aparecida No podemos Hablar De sínodo Sin tomar Y sin tener en cuenta Aparecida La conferencia No solamente la conferencia Todo lo que fue el proceso De aparecida En Brasil ¿Por qué les digo esto? Yo justo En esos años Estuve Estaba en Brasil Tuvimos que cubrir También parte De ese proceso De esa conferencia Y Es un momento De globalización Donde por primera vez La conferencia Episcopal Y toda la conferencia No estuvo Cerrada Había asesorías Había Estaban los teólogos Y teólogos De la teología De la liberación Asesorando Habían otros No eran los únicos Y donde Se mantuvo Como ese diálogo También Con los asesores Y con el pueblo El pueblo Fue a celebrar Ahí a la basílica Y era el pueblo Con todas sus expresiones Entonces Se vuelve a retomar Y con otra énfasis La categoría De pueblo de Dios Pero con todos Sus matices Y aquí Me gustaría Que cuando En el documento Se habla De los espacios De encuentro Con Cristo Que se habla En el documento Lógicamente Se pone La comunidad El contexto Los pobres El sufrimiento La eucaristía Pero se agrega Una dimensión Que me parece importante Para este proceso Que estamos Tratando de entender Y de vivir ¿No? Que es el proceso sinodal Se agrega La dimensión De El encuentro Con Cristo También En la cultura Popular Este es el punto Que yo quiero Que estoy haciendo El énfasis ¿Por qué? Porque si bien En la cultura Popular Hay cosas Que posiblemente Se pueden rever O se pueden mejorar Pero hay muchas más De las que Que podemos crecer Y que las Debemos tomar ¿No? Entonces en la cultura Popular Hay un encuentro Significativo Con Dios En las personas ¿No? Entonces Es fundamental Justamente Este punto Para ir al encuentro De las personas Con toda su diversidad Y cuando yo digo Ir al encuentro Con toda su diversidad Creo que este Es el punto Más difícil Del proceso sinodal Porque muchas veces Vamos al encuentro De las personas Que ya conocemos O de los grupos Que ya Más o menos Tenemos un lenguaje común Pero aquí es Ir al encuentro De las personas Que nos desafían Y que Yo pienso Lo pienso no No solamente lo pienso Lo sabemos Que hay mucha gente Que está al margen De la iglesia ¿No? Que está afuera Entonces ¿Cómo vamos a dialogar Con esas madres Que posiblemente Tienen mucho tiempo De trabajo Porque tienen que Sobrevivir Educar a sus hijos Educar a sus hijos Trabajar Dos o tres horarios Por día Juntos también Con A veces Solas A veces Con su Con su pareja O con su esposo O Mujeres Que han tenido Que vivir la vida Sola Y que han tenido Que llevar adelante Espacios Familiares Pero que hoy Por distintas circunstancias No están dentro De la iglesia ¿Cómo hablamos O cómo escuchamos Esta gente? La gente que También Por otros motivos Sea Sabemos Los que estamos acá Que hay motivos De abusos Sabemos que Hay motivos De mucha violencia ¿No? Y que hubo Mucha gente Que se retiró Entonces Cuando hablamos De proceso sinodal Y la primera etapa Del proceso sinodal Que el Papa Francisco Nos pide Es la escucha Yo digo La escucha ¿A qué público? Y aquí es donde Siempre Pienso Cuando se hace El debate Que tenemos Que aguantar La tensión Y ir Al encuentro De adolescentes De jóvenes De mujeres De que están En diferentes Expresiones O circunstancias De la vida De hombres Adultos Que también A veces Se han alejado Pero que tienen Como una riqueza Muy grande Para Para aportarnos Entonces Este es el primer Desafío Que yo encuentro Del Del proceso Sinodal Y que el Papa Francisco Lo dijo No hablen Solamente Entre ustedes Sino Escuchen A otras personas De otros círculos Y de otros espacios Entonces Aquí Yo veo Que es Importante Para nosotros Que estamos En los espacios De iglesia Que queremos Que la tienda Se expanda Que se abra Que podamos Caminar Junto con Otras mujeres Con otros hombres Con otros jóvenes Poder abrir Más la tienda A diferentes voces Entonces Creo que aquí Hay un Un gran desafío Del proceso Sinodal También El proceso Nos habla De que hay que Ir Para ayudar A sanar A liberar Y en ese proceso De ir al encuentro Hay que tener La capacidad De aguantar La tensión ¿No? Aguantar la tensión De De escuchar Otras cosas Que de repente A veces No nos gustaría Escuchar Pero en esa escucha Hay también El espíritu La ruaj Nos habita A nosotros Y habita A esas personas Que vamos A la escucha De ellas Entonces En esa escucha Pueden haber elementos Como les decía Que no nos gusten Pero justamente Ahí Hay también Semillas Frutos Donde tenemos Que recoger Para poder Como avanzar En este Para que el proceso Sinodal Sea un proceso Y no sean Un lenguaje religioso Que nos podemos Revestir ¿No? Y que se entre Que se llegue Como con profundidad Que se encarne El proceso Sinodal Dentro del discernimiento Que se nos Se nos habla Y se nos Tenemos documentos Tenemos Que se nos ha entregado Dentro de este Proceso sinodal Dentro del Del discernimiento Está la escucha Y dentro de la escucha Está Conocer la realidad Para después Tomar decisiones En forma conjunta Entonces En el conocer La realidad Yo les comparto Que nuestra realidad De aquí de Chile Del proceso sinodal Se va tejiendo ¿No? Con mujeres Que nos Acercaron Que ellas Quieren Seguir a Jesús O Lo expresan Me gustaría Crecer Como en espiritualidad O me gustaría Crecer en mi fe Pero He tenido Tales dificultades Y en esas dificultades Se nombran Desde Los abusos A El ser Como Que las relaciones A veces Dentro de la propia iglesia Dejan a la mujer Como en segunda Tercera O cuarta Categoría Si así se puede Decir O sea Han sufrido También Lo que es El desprecio Y las hemos Escuchado En el Mujeres iglesia Hemos hecho Un poco Esta escucha No solamente Con las mujeres Que ya tenemos Un camino Hemos hecho También Esta escucha Como les decía Como con mujeres Y hombres Que se encuentran Como al margen Del camino Lo que tanto Nos habla El Papa Francisco En la Fratelli Puti En el capítulo 2 Que es El encuentro Con Los que están Como Al margen Del camino Y Hemos En la escucha Hemos tenido Experiencias Bonitas De Personas Que Agradecen El poder Tener un espacio Como ustedes También lo hacen Aquí Un espacio Más empático Un espacio Donde se acoge El sufrimiento Donde se acoge La voz Las voces De la diversidad Y donde Esas voces Quieren ser Parte de la iglesia Pero quieren ser También Desde su propia Identidad Desde lo que Ellas y ellos Pueden ir aportando Entonces Esto es otro De los puntos Que les quería Compartir Del proceso Sinodal Que Y dentro Del proceso Del discernimiento Es imposible Hacer Un discernimiento Sin una Escucha Aguda Sin una Escucha De las Diferentes Voces En estos días Hemos Sabemos De la noticia También Desde la realidad De Chile Donde estoy Viviendo Vamos En este En este año Ya tenemos Son 42 Los homicidios Consumados ¿No? Femicidios Y más Y más de 142 Los que Todavía Los que Fueron Frustrados ¿No? Esto Nos habla De una Realidad Muy fuerte De una Cultura De violencia A nivel De sociedad Y sabemos Que también Esta Violencia Ha permeado También En los Espacios Eclesiales Entonces Es necesario Traer Para ese Proceso Sinodal Las voces De estas Familias Mujeres Niños Niñas Que Sufren Cotidianamente La violencia ¿No? Entonces Creo que aquí Hay un punto Muy importante Que tiene que Entrar En el Proceso Sinodal También En el Proceso Sinodal No se Puede Hacer El Proceso Sinodal Si no Es con Una Espiritualidad Y este Punto La hermana Nathalie Lo marca Muy bien Y lo Desarrolla Yo he estado En varias Charlas Conferencias O Encuentros ¿No? De talleres Del Proceso Sinodal Y muchas Veces No se Habla De la Importancia Que tiene La Espiritualidad En el Proceso Sinodal Se habla De la Organización Se habla De las Etapas Se habla Del Discernimiento Se habla De la Escucha Esto que Yo Hablé Antes Pero Poco Se habla De Sintonizar Como decía El canto Y como Luciano Nos introducía Aquí En este Espacio De Sintonizar Con el Espíritu De Sintonizar Con la Ruaj Y Sin Este Espíritu Es Imposible Hacer Este Discernimiento Quiero Que Me Avisen Cómo Estoy De Tiempo Porque Es Una Temática Que Me Entusiasma Y Que De Repente Cuatro Minutos Perfecto El Tiempo El Espacio De la Espiritualidad Es Que Nos Nos Hacer Sobrepasar Obstáculos Y Nos Va Hacer Ser Diferentes La Espiritualidad Es La Que Da La Posibilidad De Crecer De Sobrepasar Dificultades Y De Tocar Una Espiritualidad Que Sea De La Encarnación Que Sea De La Liberación Y Que Sea También De Participar En Una Acción Resucitadora De Dios A Nivel De La Fe Y De La Vida De La Vida Que Es Transversal También Dentro De La Espiritualidad Quería Decir Que Es Importante Que Nos Sintamos Que Somos Espacio De Salvación Muchas Personas El Primer Evangelio Va A Ser El Diálogo O El Contacto Con Nos Otros Esa Esa La Primera Lectura De Don Pedro Calzaldalga Bueno Varios En Brasil Lo Decían El Primer Evangelio Es Nuestra Va Ser Nuestra Persona Y Es Es Importante Tener Un Oído En El Evangelio Y Otro Oído En La Realidad Para Poder Hacer Este Proceso Y 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 También Nos Dice Que Y aquí Esto me De Las Mujeres De Los Extranjeros De Compartir La Mesa Y Los Propios Bienes De Bailar Con Con Alegría El Vino De La Vida Es decir Decir Si Quiero Es Acoger En Mí Esta Posibilidad De Ser Salvada Y De Convertirme En Un Espacio De Salvación Para Otros Para Otras Desde Esta Lectura O Desde Esta Frase Quiero Dejar Como Este Espacio Abierto Para Que Otras Personas En Este Proceso Sinodal Puedan Sentir Que Ellas También Son Espacios De Salvación Para Otras Personas Entonces Esta Cadena Hay Que Seguirla Hay Que Seguir Este Camino Hay Que Hacerlo Y Hacerla Juntos Y Por Más Que En La Historia De La Iglesia Se Diga Que Esto No Empezó Ahora En La Práctica Hay Que Hacer Este Camino No Se Voy Terminando Y También Me Abro A Escuchar Lo Que Pedro Pablo Lo Que Pablo Y Los Otros Colegas Y Ustedes Mismos Las Mujeres Que Están En Este Espacio Nos Puedan Aportar Y Nos Puedan Contar De Este Proceso Sinodal Trate De Ser Lo Más Sintética Posible Y De Ir A Los Puntos De La Escucha Del Discernimiento Y De La Espiritualidad En El Proceso Sinodal Muchas Gracias Muchas Gracias Ana Por Tu Aportación Animarnos A Escuchar A Crear Espacios Donde Otros También Viven Al Margen De Esta Iglesia Yo Les Animo A Que Hagamos Proceso De Conversión En La En El Interés Primero De Decir Que Nuestra Voz Y Que Tenemos Deseos De Escuchar Yo Creo Que Aquí A veces Se Percibe Un Retroceso De Que Ya No Resignamos A Ya No Hablamos Yo Les Exhorto Mucho Auditoria Que Nos Sientamos Escuchados Es Una Oferta Que Nos Lanza También Esta Iglesia En Clave Concilio Vaticano Segundo Y Arraigarnos Esto De Que Tenemos Una Voz El Espíritu Abuita De Nosotros La Voz Como Tú Mencionabas Adelante Pedro Pablo Es Tu turno Para Que Nos Compartas En Este Espacio Bienvenido Perfecto Muchas Gracias a los hermanos Recoletos Y a Epec Por la invitación Feliz de estar en este espacio Junto a todos ustedes A Pablo Ana María Oye Qué gusto saber Ana María Que estuviste en Aparecida Yo también Viste Nos podríamos haber visto Sin saber Ahí Nosotros Hicimos una locura Nos fuimos caminando Tres días En una gran peregrinación Con un grupo de estudiantes Yo en esa época estudiaba En Belo Horizonte Y caminamos tres días Hasta llegar a Aparecida Y ahí nos encontramos Con los teólogos Y teólogas de Amerindia Y estuvimos en la misa Con Benedicto Y participamos de Aparecida Fue una experiencia Bien Bien Esperanzadora Bueno Para no repetir Porque es verdad Que hemos estado Hace ya varios Encuentros O Instancias Reflexionando sobre la Sinodalidad Escuchando Leyendo Cada uno De acuerdo a sus posibilidades A mí me gustaría Compartir Cinco puntitos ¿Ya? Así que también Si me alargo Me cortan Cuando se me acabe el tiempo El primero es que Son bien breves En verdad Así que probablemente Me demore menos El primero es que Yo pienso que la sinodalidad No es el fin ¿No? Es que a veces pareciera Que se nos instala Como si este fuera El fin Un objetivo Un objetivo Una iglesia sinodal Es el objetivo Y yo creo que no Yo creo que tal como lo dice La etimología ¿No? Del sinodos ¿No? El caminar juntos La sinodalidad No es nada más Que un camino Ahora Un camino que se transforma Y que tiñe Todas las estructuras De la iglesia Evidentemente ¿No? Que ojalá Transforme La eclesiología De la que estamos Mal acostumbrados Pero me da la sensación De que no es el fin ¿No? El fin es Dios El fin es el reinado De Dios O el Dios del reino El fin son las Bienaventuranzas El fin En la vida plena El evangelio Ese es el fin ¿No? La sinodalidad Para que Lo digo para que caigamos En la cuenta De algo que parece evidente Que nos está siempre muy claro Y para que también Percibamos Lo atrás que estamos ¿No? Lo atrás que estamos Del fin ¿No? O de este De estos objetivos Que nos plantea Jesús ¿Ya? Incluso podríamos Ampliar a la iglesia La iglesia es un medio Tampoco la iglesia es el fin ¿Ya? Pero no No quiero entrar en eso Simplemente como dejar en claro Que la sinodalidad Es un proceso Hermoso Interesante Necesario Urgente Pero no perdamos de vista Que Que vamos mucho Vamos para otro lugar ¿No? Vamos mucho más adelante Luego Creo que Tenemos que preguntarnos Sinodalidad ¿Para qué? ¿No? Insisto Está súper bien Los obispos Francisco Nos han Nos han impulsado En un En una reforma profunda En En un sínodo Para la sinodalidad Y estamos todos en esto Embarcado En un proceso de escucha Ya pero ¿Para qué? ¿No? Entonces De nuevo La pregunta es En vista de qué estamos Haciendo todo esto Yo creo que Lo interesante Del proceso De la sinodalidad Es que nos devuelve La pregunta Que Por la iglesia ¿No? ¿Qué iglesia estamos soñando? ¿Qué iglesia queremos construir? ¿Qué iglesia buscamos? ¿Qué iglesia amamos? Y sobre todo Que esto es fundamental ¿Qué iglesia necesitamos? Porque no es cualquier iglesia ¿No? Hay una iglesia que no necesitamos ¿No? Hay una iglesia que hace mal Que ha dañado Que ha producido abuso Que 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 Y sigue ahí ¿No? No ha desaparecido Porque hayan No Sigue muy presente ¿No? Y es la iglesia que muchas veces Y perdón que lo ponga en estos términos Porque obviamente hay Varias iglesias ¿No? Y estamos llenos de Iglesias dentro de la iglesia Pero hay una iglesia que está muy Muy resistente a los cambios ¿No? Y que se manifiesta públicamente Contra el Papa Entonces Creo que también es bueno decir eso ¿No? Tenerlo claro No todos Quieren sinodalidad No todos quieren cambios No todos quieren reforma Y hay un Un fuerte contingente Lo que yo Espero Tiendo a creer que no es La mayoría ¿No? Es un pequeño reducto Con mucha fuerza Como en general pasa Que hace mucho ruido ¿No? Que publica libros Etcétera Eh Pero que Entorpece este camino De conversión pastoral De conversión integral Entonces eso es lo segundo ¿No? Yo diría Preguntarnos por la iglesia ¿No? Porque la sinodalidad Nos tiene que ayudar a algo ¿No? En vista Uno podría decir Sí, una iglesia más dialogante Más horizontal Ya, pero Yo creo que esperamos Mucho más ¿No? O buscamos mucho más O necesitamos mucho más Como decía Ana María Muy bien Esto no se trata De un cambio de forma Solamente ¿No? Es decir Si antes nos sentábamos En una mesa muy larga Ahora nos vamos a sentar En una mesa redonda Si antes había uno Que hablaba ¿No? Uno Varón Célide Eh Eh Ordenado Eh Bueno Hoy día él no va a hablar Solamente Vamos a hablar todos Si Si fuera así Creo que es una caricatura Y yo espero que sea otra cosa ¿No? Mucho más profunda En ese sentido Mucho más espiritual En el buen sentido De la palabra ¿No? Eh De conversión interior De escucha De toma de decisiones Pero también de dignidad Porque aquí hay un tema Muy importante ¿No? Es Es un tema De la dignidad Del bautizado Es decir Saber que El niño La mujer Eh Migrante Que que vive En condiciones Paupérrimas Producto de la injusticia Y que El señor obispo Todos tenemos La misma dignidad Y eso requiere Un cambio de mentalidad Muy profundo ¿No? No es solo Un cambio de lugares ¿No? De sitios De nos cambiamos La silla Eso es lo segundo Lo tercero Es que yo creo Que una sinodalidad Que no sea Ecológica Nuevamente Caerá En un cambio De formato ¿Por qué digo esto? Porque creo que Y me sumo A laudato si Y a todo el movimiento Panamazónico Y de conversión integral Eh O ecología integral Eh Creo que la sinodalidad Tiene que Asumir De alguna forma Esta invitación Que viene De laudato si Pero que viene Del mundo Que viene De los jóvenes Sobre todo Y que viene De un planeta Que está herido Entonces No es un tema Más Y nos ha costado Mucho integrar esto Es impresionante Mucho ¿No? Y hasta laudato Sí El 2015 Se han acumulado Siete años Ha habido Todo un sínodo Para la Amazonía Con un Con un Instrumento De trabajo El sínodo Querida Amazonía Que es un texto Maravilloso Todavía poco Trabajado Y poco difundido Eh Acabamos de tener La asamblea ¿Cierto? Eclesial Paramélica Latina Eh Del pueblo de Dios Perdón Donde se trabajó También el tema Ecológico Entonces La sinodalidad No puede ser Un tema aparte ¿No? No puede aparecer Como un satélite Como un tema más ¿No? Tenemos un checklist Y entre eso Tenemos sinodalidad ¿No? La sinodalidad Tiene que impregnarse De un proceso Mucho más amplio De conversión pastoral Donde la ecología integral Es estructurante ¿No? Es columna vertebral Entonces Es una pregunta Porque yo lo he escuchado poco Yo esto lo he escuchado Muy poco Entonces Eh Me gustaría Lo digo así como Abiertamente Me gustaría que cuando Continuáramos este proceso De sinodalidad Y de reflexión Y de búsqueda La ecología integral Apareciera con mucho más fuerza De hecho Caminamos juntos No solamente como humanos No solamente como Estructura eclesial Hacemos sinodalidad Con toda la creación Caminamos juntos ¿No? A los territorios A los ecosistemas dañados A las especias Que se han extinguido A los bosques A los ríos Etcétera ¿No? No voy a seguir Pero Pero por ahí respiramos ¿No? Si hay algún lugar Donde la ruaj Nos alimenta Y nos da esperanza Es cuando nos encontramos Frente a la Majestuosidad del océano ¿No? O en la soledad Una montaña Bueno Tercer punto Una sinodalidad Sin ecología No le veo mucho Mucha fuerza Mucha potencia Transformada Tercer El cuarto punto Es que En esta sinodalidad ¿Para qué? Creo que Escuchando también Al pueblo de Dios Las comunidades de base Y los que estamos ahí Creo que hay Por lo menos Cuatro puntos Que la sinodalidad Debería abordar El primero El tema del poder Es decir En esta Escucha En esta transformación Estructural Ecológica Etcétera Como pueblo de Dios Como iglesia Tenemos que revisar Las relaciones de poder Pero muy en serio ¿No? Y todavía nos falta mucho Porque La relación de poder Tiñe todo ¿No? No solamente con la jerarquía Eclesial Está Está dentro de nosotros De nosotras Entre los laicos Entre Entre Todos Estamos en un nudo De poder Muy Muy ¿Cómo decirlo? Muy atrapante Muy Muy feo Encuentro yo Yo lo veo como algo tóxico Sinceramente ¿No? Que enferma Que daña Que produce envidia Celo Ego Estamos llenos de egos Eclesiales Y eso es por el tema del poder Entonces mientras no Hagamos una kénosis Una Una tercera kénosis Digo tercera Porque la primera Fue de la trinidad ¿No? Del dios La segunda persona Digamos del hijo La segunda fue de Jesús Jesús de Nazaret Que el mismo siendo humano Hace una Autokénosis Haciéndose pequeño ¿No? No tenía donde reclinar la cabeza Dice Juan Bautista Yo eso lo llamo Una segunda kénosis Creo yo La tercera Es la nuestra ¿No? Es de la iglesia Y la hemos hecho En la historia ¿No? La hemos hecho Francisco de Asís La hizo Carlos de Foucault Intentó buscarlo Mujeres Hombres Laicos Viven a diario Esta especie de kénosis Eclesial Bueno Creo que hoy día Ojalá Más que un pentecostés Que a veces se llama ¿No? O nuevo pentecostés Yo preferiría que fuera Una nueva kénosis Un Autoabajamiento ¿No? Una auto Humillación Eclesial Despojarnos Y que ese despojo Sea material Sea material Si no No puede ser solo Verbal de palabra ¿No? Sí que humilde la iglesia No No Es material Renunciar a cosas Propiedades Estructuras Bueno No quiero seguir con eso Pero ahí hay una beta ¿No? El poder Revisarlo en todas sus vertientes Influencia Hay gente que le encanta Que la iglesia tenga influencia ¿No? Influencia política Influencia Para ¿Cierto? Que el aborto no sea En ley ¿No? La iglesia tiene que Influencia Y se nos olvida De que seguimos A alguien Que Que no tuvo Tuvo muy poca Influencia ¿No? En fin Después parece que la influencia Se transformó ¿No? Que sí Bueno El segundo punto Es que No quiero repetirlo Porque la Ana María Lo dijo muy bien Es el lugar de la mujer Creo que en este Proceso sinodal Hay que Esto hay que plantárselo En serio Nuevamente Incansablemente Aunque no hayan acuerdo Aunque hayan diferentes teologías Tenemos que seguir buscando El lugar Digno Y justo ¿No? Que se le debe A la mujer En la iglesia Y con eso Tengo que sumar también A otras A otros Despojados ¿No? A otros humillados Como también son los niños Como son las disidencias sexuales Como uno podría decir El adulto mayor Pero también Los sin poder ¿No? O en la categoría Que el Papa Francisco Y el encuentro muy hermosa Que habla de los poetas Y las poetas sociales ¿No? Los poetas sociales Eh Ellos Todas esas categorías Que estoy hablando Que son los sin ¿No? Eh Los nadie Los humillados Los últimos Tenemos que repensarlo ¿No? No son solo rostros emergentes Como a veces aparecen En los documentos ¿No? Eh Estos nuevos rostros emergentes De los cuales hay que estar preocupado ¿No? Ya no son los pobres solamente También son los afros Los migrantes Y una lista que cada vez crece más Ya pero no es solo Estemos preocupados Sino que la iglesia les pertenece Son 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 En palabras de Francisco Son los que Los que primerean Dios primerea en ellos ¿No? Son los Son los de los albores De la resurrección De la buena noticia Entonces No son rostros para preocuparnos Al contrario ¿No? Vamos a preguntarle a ellos ¿Qué iglesia? ¿No? ¿Qué sinodalidad quieren? Luego Eh Creo que la ministerialidad O las ministerialidades También requieren una revisión profunda ¿Ya? Es decir ¿Qué tipo de ministerios? ¿Qué Qué sacramentos? ¿Qué sacramentalidades? Es decir Toda la dimensión litúrgico Sacramental Ligada a los ministerios Debe ser profundamente revisada ¿No? Es decir Bueno Eso creo que lo sabemos todos Todas Y lo tercero Es Volver a la fuerza de la trascendencia Si hay algo que Está ligado a la espiritualidad Voy a la misma línea Por eso no quiero profundizar mucho Pero Si la sinodalidad nos puede ayudar en algo Es A A poner en un mundo herido En un mundo roto En un mundo Dañado Y Y Y excesivamente secularizado ¿No? Pero que sigue ese Viento de trascendencia Lo sabemos ¿No? Los jóvenes nos lo dicen De mil maneras Y Y siguen Todos seguimos buscando ¿No? Algo El sentido último de todo La vida con mayúsculas Bueno El cristianismo tiene ahí Un aporte fundamental No puede renunciar a ello Entonces Insisto No es solo la estructura No es solo la organización Aquí hay algo Un fuego Un fuego interior Que es mucho más profundo Más importante Y que debe ser compartido No renunciar A compartir La revelación ¿No? La trascendencia El amor Primero Como lo queramos llamar Ese es el cuarto punto Y el quinto y último Es que Y yo en esto Y esto ya más personal Eh Ligo trabajando Otra categoría Que Se conjuga muy bien Con sinodalidad Que yo la he llamado La iglesia híbrida ¿Ya? Hacia una iglesia híbrida Comento esto No para tirarme las partes Ni ser autorreferente Así que me disculpo Ya Sino porque Porque creo que La sinodalidad Dialoga muy bien Con la categoría De lo híbrido Es decir Para lograr una iglesia híbrida Y voy a explicar al tiro Qué significa esto Necesitamos sinodalidad Obviamente la sinodalidad Es el Es el desde Es la base Es el piso común Para poder Establecer una iglesia Híbrida Que en este caso Vendría a significarse Una eclesiología En donde Todos Y todas Nos mezclamos De una manera Más natural Es decir Dejamos de trabajar En compartimento En categoría Excesivamente rígida Incluso ministeriales Y logramos Una compenetración Una interdependencia Eso Eso es lo que quiere decir Híbrido aquí ¿No? Colaboración Interdependencia Una eclesiología Mucho más Intergeneracional Por ejemplo Entonces insisto Donde los niños Los ancianos No solo la gente Como en edad Productiva Porque caemos en eso ¿No? Pareciera que nos importa La gente en edad Productiva Ni siquiera los estudiantes Quizás aquí hay seminaristas O estudiantes Los estudiantes Tampoco importan mucho ¿No? Ellos se están formando Para Ya van a llegar a producir Ya van a llegar Apenas se ordenen Se van a ordenar Y ahí empieza la edad Productiva ¿No? Ahí pueden ser misioneros Ahí son párrocos Ahí son no sé qué Antes no Y después Porque ya están muy ancianos Muy viejitos Entonces ¿Cómo salir de estos compartimentos Excesivamente rígidos Celgados Que incluso No miran Las necesidades Territoriales Es decir Son categorías Desencarnadas Y aquí también La Ana María lo nombró La sinodalidad Tanto como Mi idea de iglesia híbrida Apunta a una iglesia De la encarnación Profunda Una iglesia De la encarnación Profunda Entonces Cada territorio Verá Cuáles son sus Sacramentalidades Sus ministerialidades Sus prácticas Obviamente Con el piso común Que es el evangelio ¿No? Y que es toda la tradición De la iglesia Si esto no es un No es otra cosa ¿No? Es lo mismo Pero tomado en serio Tomémos en serio La encarnación Tomémos en serio Las comunidades Que celebran La Eucaristía Una vez al año Porque no hay cura ¿Te das cuenta? Y yo las conozco Por eso las nombro Y yo estaba Estuve de misionero En el Amazonas Y así era la cosa La diócesis era tan grande Que el párroco Se demoraba una vez al año En recorrer cada comunidad Entonces Cuando llegaba Esto yo lo comentaba En otros coloquios Como este En otros encuentros Si me disculpan Si me repito Pero es tan elocuente La imagen De que cuando llegaba El cura Bautizaba a todos los niños Que habían nacido en el año Cazaba a todas las parejas del año Hacía todos los responsos De la gente Que ya se había muerto en el año Es casi ridículo ¿Se entiende? Como pastoral Como evangelización Entonces Creo que ahí Creo que ahí Se perdió el sentido ¿No? Se perdió el sentido El para qué El para qué Como seguidores Y seguidores de Jesús El para qué estamos acá Para la vida plena Para una Una liberación integral Una vida digna Feliz Alegre Claro que sí Entonces Bueno Entonces Nada Ya terminando Creo que Esta idea Del poder Romper Esos compartimentos Y hacer una iglesia Un poco más Porosa Es decir De ida y vuelta Más reflexiva En el doble sentido De la palabra No solo de reflexión mental Sino de 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 ¿Cómo decirlo? De manualidad De Que se moldee Que sea más flexible Más Maleable De eso Yo hablo en la iglesia híbrida Y me agarro De muchas cosas Del Papa Francisco Tampoco hay tanta novedad Francisco cuando dice Por ejemplo Una de las figuras De la iglesia Y no quiero decir De la iglesia sinodal Es La santa peregrinación ¿No? Él dice Una caravana La caravana La marea caótica Esos conceptos Cuba Son geniales Son imágenes geniales ¿Qué es una santa peregrinación? ¿Qué pasa en una peregrinación? Todos tenemos En América Latina Esa experiencia Algunos van cantando Otros van riéndose Algunos van tomando Otros están vendiendo Sus productos A la orilla del camino Mientras otros Rezan el rosario Pero todos somos Una unidad Todos vamos caminando ¿No? Ese es el gran sínodo Pero desde la diferencia Desde la pluralidad Y una pluralidad Que a veces nos asusta Porque es gigante ¿No? Insisto Donde uno puede estar Rezando el rosario Cantando canciones Antiguas Mientras los demás atrás Se están riendo Incluso pueden estar Hasta tomándose una cerveza ¿No? Pero finalmente Todos llegamos al templo A celebrar la Eucaristía ¿Te das cuenta? Y no escandaliza a nadie Está bien Esa es la santa peregrinación Como una marea Algo caótica Bueno Eso Te cierro con eso Porque a mí me gustaría Que todo el proceso Que estamos viviendo Sinodal Profundice en esa marea Algo caótica Y no nos transforma En una superestructura Igual de rígida Igual de moralizante Igual de impenetrable Etcétera Eso David Muchas gracias Muchas gracias Pedro Pablo Por animarnos Tu entusiasmo Tu energía Tu experiencia Pues Nos levanta Sobre todo Provocarnos en nosotros Un abajamiento A mí me lleva A revisar Y a cuestionarme Mi forma de proceder Como religioso Y estos coloquios Pues me motivan Para que seamos Esta marea Caótica Pues todos juntos Gracias Pedro Pablo Adelante Pablo Casano Buenos días A los que no pude saludar Con anterioridad Muchas gracias Por la invitación A los Agustinos Recoletos Alepec A Mario especialmente Y también muchas gracias Por esta oportunidad De conocernos Porque es también La oportunidad De empezar a tener Ganar en confianza Entre nosotros Y poner un granito De arena En ese proceso Tan indispensable De la unidad De América Latina Y del Caribe Y para eso Hace falta Conocernos Charlarnos mucho Y entonces Será posible La unidad No solo De los gobiernos De las empresas Sino fundamentalmente La unidad De los pueblos Bueno Como pasa siempre Que uno habla Último Algunos conceptos Se van a reiterar Es inevitable Los diré Lo más rápido posible Pero yo me voy a referir A un tema en particular Porque me parece Que si hablamos De sinodalidad Necesariamente Tenemos que hablar De participación Ya es un buen signo Que en este encuentro Nos respetemos los tiempos Eso quiere decir Que estamos dispuestos A compartir con nosotros A participar con nosotros A dar lugar al diálogo Me gusta Esto que seamos capaces De cumplir el plazo Pero cuando hablamos De participación Tenemos que saber Que no se trata De una graciosa concesión No es que alguien Nos permite participar No es que tengamos Que pedir participación Se trata De un derecho De ver Un derecho De ver Derivado De la dignidad De la persona Y de la dignidad De los pueblos Es decir Es un derecho De ver Integral Universal Y inalienable Corresponde A toda la persona A todo A todo el pueblo Corresponde A todas las personas Como se ha dicho acá Le vale el genocida Lo mismo que al Papa Y es inalienable No se puede ni renunciar Ni se le puede quitar El derecho El derecho De ver De participar Es Una condición Indispensable Para la dignidad De la persona humana Y por extensión La dignidad De los pueblos Y entiendo Por participación La intervención activa Tomando parte Como protagonista Y tomando parte En la decisión De la vida pública Y contribuyendo Al bien común Y en esto Es interesante Porque lo que Pretendemos Para la iglesia También vale Para la sociedad Y creo que es un aporte Importante Que desde la iglesia Podemos hacer A la sociedad De la que no somos Para nada ajenas No vivimos en un frasco Lo que sí vamos a tener Que comprender Que el proceso De la participación Es eso Un proceso Un aprendizaje Que va a requerir paciencia No lo vamos a lograr De un día para el otro Y nos vamos a equivocar Muchas veces Lo que sí reclama Es coraje Para hacerlo Y para equivocarse Sin equivocaciones No va a haber participación Los que tengan miedo A equivocarse Seguramente van a pretender Frenar el cambio Para que haya participación Se tiene que cumplir En cualquier esfera Se tienen que cumplir Tres condiciones Es indispensable Que se cumplan Tres condiciones En primer lugar Simetría en la información Todos los intervinientes Tienen que tener Un grado mínimo De información Sobre lo que queremos hablar De lo contrario Hay una simetría De poder En segundo lugar Es necesario Que exista el diálogo Diálogo Que podemos llamarle Diálogo Debate Discusión Escucha En cada circunstancia Tendrá un nombre particular Pero tiene que existir El diálogo Y la tercera condición Para que exista Verdaderamente participación Es que haya decisión Y aquí vamos al tema Que tocaba recién Mi medio tocayo Pedro Pablo Es un problema de poder La decisión Es un problema de poder Tiene que ver Con cómo se maneja el poder Hay una experiencia Que es bastante triste Yo no sé Si ha ocurrido En todos los países Aquí en Argentina En los años 90 Se dio un proceso importante De privatización de empresas Entonces se creaban Se generaban Lo que se llamaban Las audiencias no vinculantes Había que resolver Un aumento de tarifa Por ejemplo De la luz eléctrica Se convocaba una audiencia Podían ir cientos de personas Pedir las palabras Presentar moción Pero el resultado De la audiencia No incidía en lo más mínimo En la tarifa La tarifa la fijaba La empresa Al final En realidad Era una catarsis Solamente eso Es decir Si no hay Una forma de decisión Y hay diversas formas De decisión La asamblea La asamblea de mananzada Quizá sea la forma Más Atractiva O más pintoresca Pero no es la única Puede haber numerosas Formas de decisión Si no hay algún Mecanismo Que permita Que los participantes De determinado Hecho Intervengan En la toma de decisión La participación No existe prácticamente No es incompleta No existe Y por eso Por este hecho De que la Participación Exige decisión La participación Hace imposible Destierra Podríamos decir La exclusión Y el descarte De las personas Y de los pueblos De los que Han hablado muy bien Los compañeros Que pusieron antes Pero eso me lleva A formularme Dos preguntas De las que Algo se ha hablado Se ha hablado No algo Se ha hablado bastante ¿Qué queremos decir Con iglesia? ¿De qué estamos hablando? ¿O de quiénes Estamos hablando? Cuando decimos Participación Tenemos una dificultad Cuando pensamos Iglesia Hacemos sinónimo Institución Y no es así La iglesia Como lo definió El Concilio Vaticano II Es el pueblo De Dios Más de mil millones De bautizados Como mínimo Como mínimo Es decir No es la jerarquía Más al laicado No es la jerarquía Más los que vamos A misa Y no es Que la gente Se haya alejado Fue la institución La que se alejó De la gente La gente siguió Teniendo una fe Profunda Siguió llevando Sus hijos A bautizar Aunque el cura No lo tratara bien Muchos lo mandaban Hacer la primera comunión Aunque después Tenían problemas Para vestirlo El día de la fiesta Muchos pedían El cura Piden el cura Cuando están graves O cuando se casan O rezan a la noche O caminan en la caravana En mi patria Las peregrinaciones Son populares Miles y miles De personas Los santuarios Son populares Obviamente no pasa Con el resto Pero entonces Tenemos que cambiar Ese chip Que tenemos Incrustado acá adentro Que dice Iglesia e institución Es iglesia Pueblo de Dios Y está definido así La institución Es un aspecto de eso Y entonces Cuando hablamos De participación Estamos hablando Como mínimo De la participación De todos los bautizados De lo que también Ya han hablado Quienes me precedieron Y yo creo que acá está La clave Acá está el reto Acá está el desafío ¿Cómo vamos a hacer Para que Miles y miles Y miles De bautizados Puedan Tener voz No ya como decía Ese santo Él del cámara Ser la voz De los que no tienen voz Sino que la voz La tengan quienes deben tenerlo Sin ningún intermediario Y que lo que podamos hacer Quienes tenemos Alguna actividad Sea actuar de puentes Favorecer las cosas Pero que la voz Sea de quienes Tienen que hablar Y que nadie Sea intermediario De nadie En mi experiencia Que ya son unos cuantos años Me parece Que de los que estamos reunidos Soy de los mayorcitos Lo he visto A Carlos Ferré Por ahí Que creo que me ganan Por algunos años Pero no veo Muchos otros más Tenemos que decidir Cómo vamos a empezar Por dónde vamos a empezar Hay a mi ver Por lo menos dos caminos Hay un camino Que ya se ha recorrido Desde que el Concilio Vaticano II Y tanto Carlos como yo Tenemos edad Para recordarlo En carne propia Lo vivimos personalmente Yo muy jovencito Un poquitito mayor que yo Que nos definió Que los laicos Teníamos una Teníamos nuestra misión Real Sacerdotal Y profética Desde entonces Siempre se intentó Empezar Por los conocidos Empezar Por los cercanos Los laicos comprometidos Los que van a milla Bueno Vamos a hacer con esto Que ya están acá Bueno Empecemos por esto Que tenemos a mano Bueno Honestamente Después de 50 años Ese camino No funcionó Esto lo puedo decir Por experiencia propia Innumerables congresos En los que hemos Desgranado estos temas Innumerables documentos En los que hemos Reclamado participación Y no pasó nada A lo sumo Algún laico Conseguió un lugar Pero no se trataba De eso Evidentemente No se trataba De que algún laico Se acomodara O pasara a ser Parte de la influencia De la que habló Con tanta claridad Pedro Pablo Algunos ya decían Ah listo Ya me dieron lugar a mí Ya estamos participando No, no Se trata de una participación Masiva Que va a ser complicada Sí Que vamos a cometer errores Sí Pero va a ser La expresión Del pueblo de Dios Yo creo que hay otro camino Que es nuevo Y algo se dijo recién Hacia el final Yo creo que No es que hay que tener en cuenta A los descartados Hay que comenzar Por los últimos El camino Tiene que comenzar Por los últimos Sin abandonar a nadie No quiere decir Que vayamos a dejar A nadie afuera Pero para comenzar Para empezar Hay que traer la periferia Al centro Hay que Y ya estoy usando Palabras de Francisco Por supuesto Lo habrán Percibido Cuidar la fragilidad De los pueblos Y de las personas Hay que tener Confianza en el pueblo Confiar en que El espíritu Fiel de Dios Se expresa En el pueblo fiel Y esta Es una tarea artesanal Es uno a uno Es cuerpo a cuerpo No hay atajos No se puede hacer Masivamente Se debe Abrir las puertas Masivamente Pero El acercarse Es corazón a corazón Fundamentalmente Creo que hay Un cambio radical Tenemos que poner El centro de la acción En la construcción De comunidad Después si tenemos tiempo Y alguien quiere Podemos desarrollar Un poco más Este tema Que me parece Que es muy importante Es decir Pasar De la sacramentalidad A la construcción De comunidad No digo Negar la sacramentalidad No digo Poner el centro De la atención En la construcción De comunidad ¿Con quién? Con todos Ya ni siquiera Solamente con los bautizados Con toda la comunidad Y para esto Es imprescindible Estar convencidos Que es más importante La fecundidad Que los éxitos Porque los grandes objetivos Nunca se logran del todo Siempre se logran parcialmente Es decir Esa máxima Que ya decía El cardenal Bergoglio Y que Insistió Francisco El tiempo Es superior al espacio Es mucho más importante Desarrollar O desatar procesos Que ocupar lugares Que ocupar espacios Esto es lo que quería Compartir con ustedes Muchas gracias Muchas gracias Pablo Casano Nos indicabas mucho Nuestro derecho De ver A la participación Al diálogo Y aquí Todos hemos Y estamos participando De este coloquio De este encuentro Y ahora les invito A que Ejercamos Ese derecho A dialogar A hablar A participar De caminando juntos Como lo propone Este Este nuevo sínodo Convocado por el Papa Francisco Ahora vamos a un espacio De preguntas De aportaciones De ideas Si alguien tiene una cuestión Para nuestros ponentes O simplemente Indicarnos una aportación Este es el momento Igual para nuestros seguidores De Facebook Facebook Abro un espacio También lo pueden hacer Por escrito Y a continuación Yo lanzo La La pregunta ¿Alguna cuestión? ¿Alguna inquietud? Agante María José Buenas tardes ¿Se escucha bien? Sí Se escucha bien Primero que todo Gracias a PEC A los recoletos Por este espacio Para acá en Chile Es un espacio Especial A esta hora De tener formación Pero vale totalmente La pena Muchos ecos De los tres ponentes Gracias Muy brevemente En lo de Ana María Pensaba en lo de Al margen Quizás Esa palabra Merezca una vuelta Porque ¿Están ellos al margen? ¿O estamos nosotros Al margen de su vida? Esa sería Una Una vuelta Lo otro A propósito De escuchar Cómo es importante Escuchar A quién O sea No ser la voz De otro Escuchar a quien Está sufriendo Ahora Una experiencia Por ejemplo En iglesia Y minería Estuvimos un encuentro En la asamblea Eclesial Escuchando a las víctimas Del extractivismo En América Testimonios Muy potentes Llenos de dolor Pero también De esperanza De gente Que está sufriendo En las comunidades Esto sería Como propósito A propósito De Pedro Pablo De la sinodalidad No es el fin Sino el camino El proceso Hemos hablado Con Felipe Y otros Acá en Chile A propósito De nuestro encuentro Asamblea Sinodal Que en algunos Quedó como la inquietud De los frutos Por un lado Pensando en que La asamblea sinodal No bajó todo Al pueblo Hubo cosas Que ahí Que quizás no gustaron Pero quedarnos En el proceso Y lo otro Que dice Que es clave Lo del poder Como el poder Está en medio De los discípulos Y discípulas No solamente En la jerarquía Y como los egos Que es un sentimiento Que no es bueno Ni malo en sí mismo Como los manejamos Porque es terrible Lo que hace El mal uso Del poder Sentirnos más Importantes Del otro Y por último A Pablo Me llamó mucho La atención El derecho De ver Pensaba yo Que he explorado Lo que es Derecho Pero también No del lado Del deber Pensado Más que una obligación Como que nace La voluntad Pero yo diría Como previo A ese deber Pensarlo también Como vocación Como invitación Y como camino Para que desde ahí Nos surja como deber Para cimentarlo Y que sea no solo Un derecho Sino también Un deber Gracias a los tres Y a los recoletos Muchas gracias María José No sé si Ana María Pedro Pablo Pablo Quieran Aportar algo De lo que dijo María José Complementar De lo que han expuesto Yo le digo María José Que está muy bien Lo que ella plantea Y que quizás Hay que darle una vuelta A lo que ella está diciendo Del margen Pero hay una realidad Que hay muchas personas Que no se sienten En un espacio Cómodas En un espacio Donde puedan decir Sus alegrías Y sus dificultades Entonces Como a esas personas Es las que estamos Llamadas A escuchar Y a enriquecernos Con ellas Entonces Creo que es agudo Lo que tú estás diciendo María José Me parece pertinente Creo que eso Es lo que hace El proceso Sinodal ¿No? Uno puede ir aportando La otra persona Le aporta Desde otro ángulo Y creo Y ahí Se va haciendo Un proceso Y un camino ¿No? Entonces Te digo que sí Con toda Porque también lo pienso Igual que tú Que no es No es un límite ¿No? Pero sí Parto de la experiencia ¿No? De la experiencia De gente Que Que no se siente Cómoda En espacios Y que hay que Encontrar Otros espacios O como decían aquí Son espacios Híbridos Pero que son espacios Donde los tenemos Que hacer Los tenemos que hacer En conjunto ¿No? Y Entonces Pero Mi miedo Por eso O temor No sé Que siempre Hacer Una escucha Solo Dentro de las personas Que nos conocemos ¿No? Entonces Por eso Yo marqué Y que creo que Ese proceso de escucha Quedaría totalmente Inválido Si Si hacemos esto Y no nos arriesgamos A A escuchar Otras voces Por ahí sería Un poquito La vuelta Que puedo Dar Ayudada por María José Gracias Gracias Ana Adelante Pablo Sí Estoy Enteramente De acuerdo Con lo que acaba De decir Allí la compañera Respecto del poder Quería hacer Una aclaración El poder No es ni bueno Ni malo Yo he dedicado Mi vida A la militancia Política Así que el tema Del poder Ha sido Una constante La cuestión Es para qué Es el poder Y cómo Entendemos El poder Si esa herramienta La entendemos Como una herramienta De dominación O como una herramienta De servicio Cuando uno comprende El poder Como una herramienta De servicio Es una herramienta Utilísima Y si Inexorablemente Una herramienta De servicio Conlleva la participación Porque tengo que saber A quién sirvo Para qué sirvo Qué quiere A quién yo me pongo A quién yo me pongo En servicio Entonces No Y esto implica también Nuestra involucración Nuestro involucramiento En el poder En todas las esferas En la esfera religiosa Pero también En la esfera civil Que no Que no están ajenas Unas de otras Sino están totalmente Implicadas Una con la otra Somos las mismas personas Que estamos en un lado O en otro Entonces me parece Que esta es una clave En general En nuestros medios Participar en política Ha sido mal visto Y eso ha privado O si no se ha hecho La participación política Confesional Es decir Una forma De influencia Por utilizar La expresión Que utilizó Pedro Pablo El partido confesional Que Lo que hacía Era utilizar La influencia Eclesial Para el logro De sus objetivos Afiliaban Las parroquias Estaba a votar En el En el En el En el sermón Etcé No, no Yo digo Una implicancia En la que Nuestra actitud No sea la proselitista Sino que nuestra actitud Sea la del contagio No, para Como la carta De Dios ¿Cómo viven los cristianos? Miren que bien que vivimos Yo quiero ser cristiano Y si este cristiano Es un Luchador político Merece mi confianza Porque Da testimonio De su vida cristiana Quería añadir eso Respecto del poder Gracias Pablo Pedro Pablo No sé si quieres agregar Algo de la aportación De María José En realidad No, dale las gracias A la María José Me encontramos En muchos espacios Así que Quería dar la palabra Al resto Solo Quería reaccionar En lo último Que dice Pablo Que Yo lo encuentro Fascinante De Argentina Que es la militancia Incluso el concepto Hablar de La militancia Eclesial Que Que no está separada Completamente Es decir Hay un Una conciencia política Mucho más arraigada En el pueblo Y en los católicos Los cristianos De la Que yo encuentro Extraordinaria Yo la admiro Y en Chile Lo digo porque Mañana tenemos elecciones Presidenciales Y en Chile La incapacidad De De Desde la fe Optar políticamente Llega a ser Una cosa Incomprensible Incomprensible ¿No? Parece que nadie puede decir Nadie puede entrar en ese campo Es un campo minado Digo el campo de la política ¿No? Que nadie sepa Porque no sea Que influye en el otro Que después no sé qué Y lleno de Lleno de pudores Es decir Es una cuestión Extrañísima ¿No? Extrañísima Yo viviendo en Brasil Me encontraba con cura Y con gente Que pedía permiso 6 años del ministerio Porque quería ser alcalde ¿No? Así Era otra cosa En Chile Esa cosa es Impensable ¿No? Impensable Entonces nada Quería reaccionar Porque Lo sigo echando de menos Sigo extrañando En Chile Esa especie De De Falta de sintonía Porque al final Es eso ¿No? Hay falta de compromiso Indiferencia Yo no creo que sea Como respeto solamente Yo creo que hay miedo Hay pudor Hay finalmente Indiferencia Y Bueno Lo estamos viviendo ahora Y es una pena Es una pena Porque finalmente La iglesia Y aquí estoy hablando De la jerarquía Ya no No todo el pueblo Es una iglesia muda Muda No dice nada Lo que dice No le interesa a nadie Aporta poco Cuando aporta Parece que Parece que en verdad No lo hace No lo hace Desde el evangelio O bien Entonces Nos deja todos Medios descolocados Es una cuestión triste ¿No? Triste Lo encuentro yo Eso no Es para Para tirarle un guiño A los argentinos Que Con todo lo que uno puede decir Yo admiro esa militancia Ese compromiso Así De verdad ¿No? Sin pudor Militante Gracias Pedro Pablo Adelante Rosy Gómez Gracias Fray Este Yo en lo de poder Ya más Me han aclarado Un poco más Pero yo lo veo así Que Que Esa presencia De De la iglesia Ante Lo que está sucediendo Pues en cada país Como nosotros Que Que cada día Se está Este Lo del aborto ¿No? Que no es La El El poder De la iglesia Es presencia Más que poder Y Que es Que es lo que tenemos Que hacer como iglesia Anunciar 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 Y denunciar Para mí ¿No? Si me pueden aclarar Si estoy confundida En la otra parte Donde Hablaba a Pablo Este La voz La voz sin intermediarios ¿No? ¿Cómo empezar? Para mí Siento que Volvemos Tenemos que Volver a empezar Reforzando A los que ya Estamos Haciéndosenos Ver Precisamente Que no Tengo yo ya Un lugar en la iglesia Y lo demás Me importa poco Sino que Reforzarnos En esa manera Para poder Salir A buscar A los que están A los últimos Que llamaba Pablo ¿No? A los más alejados Pero si no estamos Reforzados Los que ya Estamos Que ya nos sentimos Cómodos Dentro de la iglesia Y dando un servicio Quizá De mala gana Muchas veces O de malas O incluso Habiendo dentro De los grupos Envidias O habiendo Poco interés De los sacerdotes Para aquellos Que están trabajando Etcétera Etcétera O sea Es Primero Reforzarnos Desde dentro Para que Estando fuertes Dentro Podamos salir Es mi participación Si me la aclaran Por favor Gracias Gracias Rosy Alguno de los ponentes Que quiera retroalimentar La aportación de Rosy Nos agradecería Yo respeto La 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 voluntad De Rosy Por supuesto Y es legítima Lo que yo menciono Es mi experiencia O nuestra experiencia Me hace acordar Cuando hemos tratado De hacerlo Por el camino Que ella indica Me hace acordar Un cartel Que había En un almacén Que decía Hoy no se fía Mañana sí Y uno iba El otro día Y otra vez Estaba el mismo cartel Que decía Hoy no se fía Mañana sí Esto de reforzarnos Es así Vamos a reforzarnos Para salir mañana Y mañana Volvemos a repetir Vamos a reforzarnos Para salir mañana Creo que hay que Romper Ese 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 Honestamente Y con todo respeto Por lo que acaba de decir La compañera Creo que hay que romper Ese círculo vicioso Y los que estemos dispuestos A ir Y ya vendrán los otros Y a nosotros Nos podemos invitar A nosotros también Posiblemente muchos Nos van a acompañar O nos van a imitar Pero hay que romper Un círculo vicioso De muchos años Yo por lo menos Esta experiencia Ya la hemos hecho Varias veces Y no nos ha resultado Gracias Pablo Adelante Malú Quintero Querías aportarnos Muchas gracias A todos Por Tan Nutriciadas Experiencias Una pregunta Aquí En base A los colegios ¿Cómo podemos Hacer vida El pacto educativo Global A través De la sinodalidad? No sé ¿Cómo está su experiencia En colegios En colegios Adelante Ana? Yo en colegios No tengo mucha experiencia Tengo más En la universidad O en otros espacios educativos Pero yo creo Que el pacto global De la educación Que es lo que He leído un poco Sobre esa propuesta Van también En la línea De lo que Pedro Pablo Algo decía Que es importantísimo Sobre toda La dimensión Ecológica Yo creo Que hay Un pacto Educativo Que estamos En el debe Pero estamos Lejos de eso Que es justamente La educación Para la vida Integral En todas Las dimensiones Con todo Lo que es No es Nosotros Y la ecología Nosotros somos Parte de la ecología ¿No? Como creo Que eso se ha hablado Muchas veces Pero que Hay un proceso Educativo Que necesita Y creo Que nosotros Podríamos O sea Deberíamos En nuestros Procesos educativos Sea en universidad Como en colegios O en escuelas Como que aquí Hay algo transversal Que nos desafía Y en el pacto Educativo Está este desafío Entonces Ese es uno De los Al menos De los puntos O de las vetas Que tendría Que ser transversales Quizás Hay otras Pero Yo Creo que aquí Hay un desafío Y que lo podríamos Hacer A nivel de colegios También Humildemente Sería por donde Sí Empezaría Muy bien Ana Gracias Adelante Pedro Pablo Sí Gracias Malú Mira Yo pienso Siguiendo la misma línea Ana María Que Los colegios Son Un espacio Privilegiado Para la sinalidad Es decir Me imagino que tú Trabajas en colegio Por eso preguntas Pero Pero yo llenaría Los colegios Los transformaría En grandes mesas De la esperanza Y aquí estoy citando A un teólogo chileno Ronaldo Que él hacía eso En las parroquias Él hizo ejercicios De mesas de la esperanza Previo Previo a procesos políticos ¿Para qué? Para que la gente Una especie Como ejercicio Ciudadano Democrático De que todos hablen Todos se manifiesten Todos expresen su opinión Entonces El colegio Es el lugar ideal Así que uno puede imaginar Una semana entera De un proceso Ciudadano Eclesial Mesas de la esperanza En que los niños Desde los más pequeños Hasta los grandes Hagan el ejercicio De ser escuchados De decir Lo que opinan Qué iglesia sueñan Y cómo hacerlo Entonces Eso diría yo Yo creo que es un espacio Así extraordinario Y hay que aprovecharlo Sería una tontería No aprovecharlo Mi preocupación es otra Y va en la línea Que expresó María José Al inicio Con los frutos De la asamblea ¿No? Es decir ¿Cuáles son los frutos De eso? Es decir Si eso queda En un gran escrito Que va a estar pegado En el diario mural En la entrada Pero no se encarna No se hace praxis ¿No? Es decir No permea Las estructuras E instituciones Puede ser muy frustrante ¿No? Entonces Yo tendría Mucho cuidado Con Y con todo este proceso Sinodal Yo tengo ahí Mis reparos Con la gran escucha Y todo Porque sin duda Hay mucha gente Que no se sintió Escuchada ¿No? Y eso Hay que tomarlo en cuenta Hay que hacerse cargo De haber iniciado Un proceso de escucha Donde Muchos de nosotros No pudimos decir nada O lo escribimos En la página web O nos juntamos con grupos Y después cuando llega La resolución final No aparece ni siquiera Una palabra Y uno dice Chuta Todo lo que dije No sirvió para nada Es triste Entonces Yo animaría Estos procesos Pero con 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 la responsabilidad ¿No? Y la madurez De tomarlo en serio Es decir Si el colegio se manifiesta Y los estudiantes Y los jóvenes Dicen Saben que nosotros Ya no queremos Tal cosa Y queremos esta otra Bueno ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Tomamos en serio El espíritu que habla Desde ahí Desde las bases Desde los jóvenes Desde los niños Eso Pero yo animo Todos los procesos escolares De sinodalidad Creo que son Lugares privilegiados Gracias Pedro Pablo Adelante Leonora Díaz Sí Aquí Ahí vos Hola Mucho gusto Gracias Anita Por la invitación Participo de Mujeres de Iglesia En Valparaíso Y ahí En esa comunidad Hemos podido dar gracias Porque ese espacio Exista Para acompañarnos En el caminar También Hablo Desde diez años De experiencia Como asesora De comunidades universitarias Pero allá En la prehistoria Entre los años ochenta Y noventa En donde Tenía mucho De espacio De voz Para los sin voz Tenía mucho De flores Nightingale Es decir Ir a visitar Las cárceles A los chiquillos Que habían tomado Las protestas Tenía mucho Mucho de aquellos ¿No? Bien Y tenía mucho De esperanza También Y resiliencia Desde allá Y Y hoy día Hablo Desde Estar participando En el proceso Los cabildos Constituyentes Para Seguir la pista A la nueva Constitución Entonces Me he sentido Muy Contenta De escuchar Entre las voces De ustedes Los expositores Y también Los compañeros Y compañeras Respecto De elementos Tintes Que necesita La iglesia Hoy Y entonces Ahí les quería Comentar Que por lo menos Lo que estamos Leyendo Respecto De lo Institucional Estamos En un cambio Opocal Y ese cambio Opocal Pero quién sabe Si el cambio Se va a dar O no se va a dar En fin A ver A lo que quiero ir Está en la teoría De la ciencia Política Ya ha reportado El deterioro De las instituciones Y entonces Se habla acá Del poder legislativo Del poder ejecutivo Del poder judicial Se habla de que El poder representativo Los modos de ejercer La organización Societaria Está en Digamos Está siendo Tocado por la corrupción Está siendo tocado Por la impertinencia Y por estar siendo Incapaz De dar respuesta A las demandas Entonces La pregunta Que yo me hago Es si no es interesante Unir a ese diálogo De las ciencias humanas Y teóricas Digamos De teorías políticas Que hacen un análisis De los 2500 años De la institucionalidad Representativa Que pone sus raíces Allá en la Grecia No será también Interesante Hacer Dualmente De modo dual Digamos La revisión Sobre lo institucional En la iglesia No obstante Que el Concilio Vaticano II Ya dijo Tenemos que elegir Entre iglesia estructural La estructura Seguir construyendo estructura Y la iglesia profética Y entonces En ese Abajarse De Francisco Yo veo Esa iglesia Profética Y digo Veo De nuevo Y de nuevo También En el Concilio Vaticano II Que ya se mencionó Todos Somos sacerdotes Sacerdotisas Todos Somos profetas Y Todos somos reyes Y reinas Mira que lindo Como nos ama Dios Como nos mira Somos sus reyes Somos sus reinas Como no 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 Es algo entrañable Y esa es la buena nueva Que nosotros queremos Comunicarle al prójimo A la prójima En la barricada En la convención En la pelea política En la discusión Sobre cómo escribamos El mandato Con el pueblo de Dios Entonces Por allí se hacía La pregunta ¿Para qué? La sinodalidad ¿Y para qué Nuestro andar Como cristianos? Es para construir El reino de Dios O sea Bueno Así lo entendí yo Entonces ¿Con quién Voy a construir El reino de Dios? Con los que están adentro Los que están afuera Los que están más al medio Los que están Lo que son Etcétera O sea Es todo el pueblo de Dios Y Me pueden avisar a mí Por favor ¿Quién no es Hijo de Dios Sobre la tierra? Bueno Entonces el desafío El desafío es grande Porque el foco Para dónde vamos Es para construir el reino Y entonces Yo me siento muy contenta De que esas luces Que ya se vieron Por allá Por la década El sesenta Vuelvan hoy día A decirse Claro Porque son desafíos Epocales también Superan nuestras biografías Estos cambios Pero qué lindo Que lo digamos hoy Y entonces Lo otro que quiero señalar Escucharlo hoy día ¿No cierto? Y que muchos lo vivencian Lo ponen en práctica Entonces Escuchaba Al compañero Pablo Casano Que decía Hoy día Hoy día Tenemos que hablar De participación En la iglesia Y la participación Pasa por la decisión Entonces ¿Y eso qué significa? Que es una participación Vinculante Y entonces También ahí Es muy Impresionante La concurrencia De los carteles Del estallido De octubre En Chile Del dos mil diecinueve Porque en los carteles El pueblo pedía Pedía asamblea constituyente Pedía participación Deliberación Y vinculante O sea Queremos Queremos entrar A la casa Y tener cuentos No estar afuera Recibiendo las migajas Es decir Un pueblo que quiere Ya su dignidad ¿No cierto? Y esa dignidad La expresaba Entonces Chiquillos Chiquillas Para hacer iglesia Hoy día También es importante Leer los carteles Que andan En las manifestaciones Y cuando yo siento Que el pueblo dice Queremos participación Vinculante Está diciendo Desde Chile Queremos dignidad Y También está diciendo Chiquillos Chiquillas Hoy día En el proceso Que pudo advenir Podemos criticar En otro momento La luz y sombra De ese proceso Pero en definitiva Hay una convención Constitucional Ya hay Doscientas normas Que se han planteado En la plataforma Un porcentaje De ellas Son populares De organizaciones Populares Entonces Se están pidiendo Las más diversas Cosas Para el buen vivir Entonces Cuando el pueblo Se pone en marcha Y trabaja para eso Yo ahí veo Chiquillos Chiquillas La trascendencia El sentido El pueblo En los carteles Dio sentido ¿Para qué estamos En esta tierra? ¿Para qué queremos Todo este negocio De reproducirnos? ¿No? Lo queremos con un sentido Lo queremos con vida buena Lo queremos con vida digna Lo queremos con ecología Lo queremos con la hermana naturaleza Volvemos a Francisco Entonces Hay una riqueza En estos días En nuestro En nuestro En los carteles En los whatsapp En los procesos Que se están vivenciando En donde veo espiritualidad Entonces La espiritualidad Me pregunto yo Si es Un atributo Solo De creyentes Al interior De una iglesia Y creo que Todos vamos a responder Que no Entonces Lo interesante Es tener esos lentes Para darle valor Cuando el pueblo Está Siguiendo un caminar Y un caminar Que tiene Sellos de espiritualidad Porque tiene sellos De trascendencia Cuando alguien Hoy día está hablando Por el derecho a la vivienda Desde un comité De los sin casa No lo está diciendo Desde que tiene la casa Y desde que tiene la esperanza De que Ese derecho Le va a dar casa a él El promedio en Chile De los sin casa Son 10 años En el campamento Más grande que tenemos De De dos mil familias El promedio En que ellas han ido Adquiriendo su casa En mínimo 10 años Organizadas En los comités De vivienda Entonces ¿Qué es eso Si yo estoy Luchando por ese derecho Y poniendo y mandándolo A la plataforma De la convención Es que yo estoy Trascendiendo Aprendí de mi experiencia Y en una mirada amorosa Yo no quiero que otros Tengan este Chile Este Chile Que nos duele tanto Entonces De modo que Bueno Nada Compartir eso con ustedes Que yo siento una sintonía Una concurrencia Hay voces Hay voces afuera Hay voces Clamando afuera Afuera clama El pueblo de Dios Errante Y ese pueblo Tiene esperanza Y ese pueblo Tiene espiritualidad Y con ello Construimos Entonces En fin Sin embargo Y no obstante Con Pedro Pablo Achondo Reconozco Que nos matamos De susto Que el compañero Banco Sepa cuál es mi línea Aquí en Chile Porque todavía Estamos con el terror Por un lado De los años De dictadura Entonces Se nos puso Sierra y Claire Y era mejor así Para salvar la vida Y luego Vinieron Treinta años De mercado En donde Cada uno Subió solo Su ascensor Al individualismo Más atroz Entonces Desde esa perspectiva En esa cultura Tenemos mucho Mucho Por avanzar aún Por construir Sin embargo En el camino Se va Haciendo la tarea Y se van aprendiendo Las cosas Entonces Esta cosa De qué es primero Me preparo dentro De la iglesia Para salir después No Lo hago todo Con todos ¿Desde dónde? Desde el sitio En el que yo estoy Y desde allí Reconozco La voz de Dios En el caminar Del pueblo Y ahí yo quería Decir otro aspecto Que me parece Que también Los cristianos Lúcidos Tienen que abrir Todos sus ojos Porque nosotros Tenemos prohibido Es decir Como cultura Y como Y como movimientos Políticos Y en los movimientos De trabajo Por la nueva Constitución El tema De la religión El tema De la fe No se menciona Sin embargo Un candidato Político Lo toma A través De la organización El Yunque Que nace En 1950 En México De católicos Integristas De familia Etcétera Etcétera Cuyo tríada Se parece mucho A Fiducia Y este señor Forma parte De esa organización Y su Encargado De proyecto Económico Es quien fundó O de los fundadores De la organización El Yunque Entonces eso Yo lo digo Como Chiquillos Tenemos que mirar También Los peligros Del camino Tenemos que Ponerles nombres Y tenemos que Marchar más rápido Y poner más variables En la mochila Para este sencillo Caminar de nuestras Biografías Que es un paseo Breve Por esta Querida vida Eso Muchas gracias Por la oportunidad Y muy feliz De estar aquí Gracias Leonardo Díaz Adelante Luciano Troncoso Primero Agradecer A A A Quienes nos han Regalado Estas reflexiones Cierto Con respecto A la sinodalidad A mí me queda Marcando así Como No sé si ocupado Pero así como que Se me encendió la baliza Por decirlo así Cuando Pedro Pablo Comentaba este tema De la ministerialidad De De esta De esta necesidad Cierto De revisar Pero Profundamente El tema De los ministerios Porque Claro Está muy relacionado Primero que está muy relacionado Con el tema del poder Porque al final Los ministerios Se transforman en lugares Para ejercer Algún tipo De poder Sagrado De poder Religioso Y ojo Que eso no es solamente Un tema del clero Es un tema también De los laicos Los laicos También pueden ejercer Cierta Opresión Ciertas actitudes De Coercitiva Cierto Dentro de sus lugares Incluso Catequista Etcétera Etcétera Y lo otro También Que es muy Muy interesante También con el tema De la ministerialidad Es que Avanzando En lo sinodal Tenemos que entender Básicamente Dentro de esta revisión Cuáles son los ministerios Que Necesitamos Digámoslo así Evidentemente Bajo La premisa Cierto De la Del discernimiento Del discernimiento Espiritual Etcétera Donde tenemos que ver Cuáles son los servicios Que hoy la iglesia Necesita Este pueblo de Dios Necesita tales ministerios Y hay otros ministerios Que quizás No 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 necesarios Y en algunos casos También se tienden A pensar Algunas Eh Eh Digámoslo así Algunas funciones Eclesiales Como si fuesen Ministerios Como si fuese Realmente Eh Una llamada Vocacional A la cual se Escucha Y Y a través De sus dones Ejerce Una función Específica Digámoslo así Un servicio Específico Concreto A la comunidad Eclesial Lo digo porque Hace mucho tiempo Y hoy lo voy a contar Como anécdotas Rápidamente Eh Hace muchos años Eh Había una pastoral Juvenil Ya Acá en la arquidiócesis Donde estoy yo De Concepción Ya Donde Con bombos y gatillos Me acuerdo Eh Anunciaban que Eh La pastoral juvenil Iba a tener un encuentro Cierto Eh No sé De qué carácter Con el nuncio Y lo anunciaban Poco menos Que era el embajador De la iglesia Ivo Escapolo Creo que era el compadre O Tarcicio Bertone Un personaje Bastante interesante Eh No por sus luces No por sus luces Precisamente Pero recuerdo que Lo anunciaban Básicamente Como si Poco menos Que fuese a venir No sé El papa Que Un Algún No sé Conferencista Maestro espiritual Digámoslo así No Y va a venir Y va a venir el nuncio Y todos sabemos Que el nuncio Es Es un embajador Nomás Es como si Llegase el embajador De No sé De Birmania A visitar La La pastoral juvenil No sé Birmania Es lo primero que se me ocurrió Cierto Pero en ese sentido Es muy interesante Que hay muchas personas Que todavía consideren De hecho Que lo consideran Como ministerio Ni siquiera Está bien Está mal No son ministerios Por ejemplo El nuncio O el cardenal Que es una visión Abiertamente Contraria Por ejemplo Al espíritu de Jesús Los cardenales Son Literalmente Son príncipes De los cuales Uno se escoge Para convertirse En el Literalmente En el rey de Roma En el papa Cierto En el gobernante Del Vaticano Para eso están No tienen ninguna función De tipo espiritual Religiosa Cristiana Etcétera 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 Nada de eso Por eso es necesario Que También se ejerza Desde el corazón Mismo De las comunidades Una formación Para entender Y para discernir Realmente Cuáles son los ministerios Y cuáles son los que necesitamos Para que realmente Echamos a andar Este camino Que como bien Decía Pedro Pablo No es un fin En sí mismo Sino un medio La iglesia en sí Es un medio Nomás La iglesia es Referencial Como dicen Algunos teólogos No autorreferencial Eso Iba a decir otra cosa Pero prefiero Darle el pase A otras personas Que quizá también Quieran realizar Su comentario Tanto por el chat Como también Por el Por Vía la voz ¿Cierto? Gracias Muchas gracias Luciano Nos pregunta Estela Brioso A través del chat ¿Creen que cabe La posibilidad De repensar La manera De acercarse A la gente? Hasta ahora Ha sido muy Colonialista Pensando que Tenemos la solución Preguntar a la gente Si se siente Quiere y desea Ser parte De esta iglesia ¿Pudiera ser De las nuevas actitudes Como resultado De esta sinodalidad? Si los ponentes O alguien más De todos los que estamos Que ya reunidos Quiera hacer eco De lo que Aportó Leonora Luciano O Estela Adelante Sí Qué pena Que parece que Leonora salió Pero dijo Tantas cosas Que tenía ganas Yo De continuar La conversación Primero con ella A ver Primero yo creo Que los procesos De transformación Son largos En general Todo proceso De transformación Social Político Y los eclesiales Son más largos Entonces Es importante Tener en consideración Eso Pueden estar pasando Muchas cosas Pero no necesariamente Vamos a empezar Un 2022 En otra iglesia No Para nada Estos son procesos Que requieren 50 años Está demasiado Arraigado En nosotros Y en nosotras Para agarrar La última palabra Un catolicismo Un cristianismo Muy colonial Muy colonial Muy sacramental Muy desde arriba Para abajo Muy jerárquico Eso está dentro Entonces Sacarse eso Es para las futuras Generaciones Requiere una nueva Catequesis Se entiende Es muy lento Entonces Eso diría Primero Como Nosotros estamos Sembrando Para Para lo que viene Después Después El tema Del pueblo El Papa Francisco Yo imagino Yo imagino y espero Para llevarlo A la discusión Nuestra De sinodalidad Que la sinodalidad Sea capaz De acoger A todos los pueblos O la diversidad De voces Que hay en los pueblos Entonces Esto del pueblo Y creo que La tradición bíblica Nos apoyamos En la tradición bíblica Para decir eso La comunidad de Mateo No es la misma Comunidad de Lucas La comunidad de Juan No tiene nada que ver Con Marcos Es decir Son dos pueblos Diferentes Con lenguas distintas Con imágenes de Dios Que muchas veces No confluyen El cien por ciento Es bien interesante Y eso está En la Sagrada Escritura Después En esa misma línea Yo creo que Leonora dijo La iglesia Lo decidió El Vaticano II La iglesia no decidió En el Vaticano II Entre pueblo Entre estas dos Eclesiologías En disputa Pueblo de Dios Y digamos Constitución jerárquica De la iglesia No se decidió Los documentos Manifiestan Esa tensión Que no se ha resuelto Hasta el día de hoy ¿Se entiende? Entonces En el día de hoy No es que Sí, nuestra iglesia El pueblo de Dios Sí, es verdad Pero Hay un gran pero ahí Que está en disputa Con Con una jerarquía Que todavía Sigue muy Muy afirmada Muy empoderada Muy dura Y que se traspasa El mundo radical Insisto Estoy de acuerdo Con Con Luciano No solo Yo estoy hablando De jerarquía Obispos Presbite los diáconos Sino que Después siguen Subcategorías jerárquicas Consagrados Consagradas Consagrados De congregaciones Congregaciones Que son más importantes O más influyentes Que otras No es lo mismo Ser el provincial De los jesuitas Que ser el provincial De los No sé ¿No? De los vicentinos No tienen el mismo peso No tienen el mismo lugar Entonces hay subcategorías Dentro de esta gran jerarquía ¿Para qué decir Luego en el mundo laical? Los laicos consagrados Los laicos consagrados Súper consagrados Con promesas Que renuevan Y finalmente Llegamos a No sé A la persona Que tiene las llaves Aquí echamos la talla Nos reímos de eso ¿No? Finalmente Quien manda Es quien tiene las llaves De la iglesia ¿No? Yo abro No abro La señora que está ahí O el señor Y son subcategorías Del poder Eso ¿No? Como para decir Que no está decidido Está en tensión Es una tensión Permanente Y no lo digo Como algo negativo Digo que Que no hay que caer En simplismos ¿No? Hay que contar Con que hay una pugna Una batalla ¿No? Digamos Un Y que está bien ¿No? La tuvo Pedro Con Pablo El primer sínodo De la historia El primer concilio Y el concilio De Jerusalén Fue una pugna Entre dos visiones Diferentes Vamos a los gentiles O nos quedamos En Jerusalén ¿No? Podemos comer La carne inmolada A los ídolos ¿O no? Seguimos con el culto Judío Seguimos yendo Al templo De Jerusalén ¿O no? ¿Te das cuenta? Hoy día podríamos decir Lo mismo Una vez que se acabe La pandemia Volvemos a las catedrales Y a llenar las parroquias ¿O no? Y nos reunimos En las casas En la pequeña iglesia doméstica Entre los vecinos Que quieran ¿No? Y lo último Es que Yo creo que Claro Aunque se manifiestan Muchas cosas En la calle En los espacios En la sociedad civil Que apuntan a la dignidad Y hay una espiritualidad Estoy de acuerdo En todo Estoy de acuerdo En todo lo que dijo Leonora En todo lo que se ha dicho Pero yo eché de menos La explicitación Jesuánica ¿Qué significa esto? Significa que Sí Pero el cristiano Carga con alguien Sigue a alguien Entonces A mí Por lo menos No me da lo mismo Hablar de las espiritualidades En general Y que la trascendencia Sin más Que hablar de Jesús de Nazaret ¿No? El pobre de Galilea Que anunciaba La bienaventuranza A lo sencillo A lo humilde ¿Te das cuenta? Es decir Yo no puedo renunciar A la explicitación Del nazareno ¿Me parece? Creo que eso es lo que me hace cristiano El cristos Haber reconocido Que en una persona concreta Con nombre Apellido Familia Historia Cultura Lengua Territorialidad Que es la palestina Del siglo I Yo reconozco en él Al mesías Al ungido Al que tenía que venir En él Eso me conforma En mi espiritualidad Y creo que eso es lo que Lo une finalmente En la pluralidad De iglesia En la pluralidad De mundos En los que estamos Eso es lo único Que nos une Y que bueno Que así sea Eso Eso quería Reaccionar Gracias Pedro Pablo Alguien más Que quiera dar una aportación Estamos en lodo En los últimos minutos De este coloquio De este encuentro Si quiere aportar Algo más O escribir Margarita Moli Nos compartió Un artículo Ahí tiene el acceso Para estar presente Y leerlo Adelante Mario Muchas gracias David Pues yo Como Quizás señalarlo Lo evidente ¿No? Que Estamos En otro encuentro Otro más De los que ya hemos tenido Nos volvemos a reunir Quizás Esto que decían ustedes ¿No? Quienes ya hemos platicado Pero se ha abierto ahora ¿No? Estamos En otro lugar En otra casa Invitados Y eso creo que es para Celebrarse ¿No? Para Decir que Que Esta invitación De los Agustinos Recoletos ¿No? De los centros De espiritualidad Agustinos Recoletos Tiene la intención De empezar Este proceso Ahí ¿No? Con Con ellos Ellos mismos Ellas mismas Y No sé La respuesta De bien ¿Cómo hacerlo? ¿No? Es también una pregunta Que está dirigida Para Para otros colectivos ¿No? Entre ellos EPEC Pero también Generación Francisco ¿No? La Red de Laicas y Laicos De Chile Mujeres y Iglesia El Centro Bíblico Apostólico ¿No? De México También hacer la invitación ¿No? A Ok Pero ya nos ha acompañado Desde hace tiempo Y es eso ¿No? ¿Cómo 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 ir buscando La sinodalidad? ¿No? ¿Cómo seguir dando Paz en este proceso Que será largo Más largo del anunciado ¿No? En un primero Algunos años Se tardará El sínodo Sobre la sinodalidad Y pues bueno Y pues bueno No olvidar Esa No abandonar Esa pregunta ¿No? Y también Quería decir Esta invitación Que les dejaba En el chat ¿No? Hace falta Profundización Mucho diálogo Escucha Y palabra Y para ello También va a haber Un instrumento ¿No? Este libro Sobre Eclesiología Que Pedro Pablo Ya nos ha compartido Antes ¿No? Esta iglesia Híbrida Va a estar a disposición De a quien le interese ¿No? Del CEAR En el Centro De Espiritualidad Agustín Ahí lo dejaremos Y también Intentaremos dejarlo Para quien está Alrededor de PEC Pues para que sea Otra forma De leernos ¿No? De escuchar propuestas De desafiarnos ¿No? Porque quizá No todo lo que está ahí Sea difícil Ni estemos de acuerdo ¿No? Pero será Un buen pretexto Para conocer A otra opción ¿No? A otras experiencias Profundas Esas dos cosas Y pues agradecer Muchísimo A todos Estos colectivos Colectivas Que se han reunido Hoy Eso David Muchas gracias Gracias Mario No sé si María Elena Pérez Quería aportarnos algo Mientras leo La aportación De Margarita Moll Para mí El rol más importante Que espero De la iglesia jerárquica Es iluminar Las conciencias Ser luz de las gentes Y la gente laica Será Estando dentro De todas las estructuras Seremos quien Transformaremos Las estructuras De los estados Modificaremos Leyes Y constituciones Si bien es importante Su rol Desde un perfil Mariano Bonbaltasar Que cuida Y contribuye Con las prácticas Sociales De caridad De otro lado Los cambios Estructurales Que se conciben Y ejecutan Desde dentro De los congresos Lo pueden lograr Lo pueden lograr Los laicos El pueblo De Dios Que no es La jerarquía Así como Comparto Lo que ya dijo Alguien de la iglesia Denuncia Pero la transformación Desde dentro Es un desafío Para los cristianos Comprometidos Con la política Muchas gracias Margarita Amol Buenas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Marilena Muchas gracias La verdad Este Yo Me encuentro Es Papá Si llevo Lo que es La Cuestión De La De Catolicismo Y lo estoy Transmitiendo A mis hijos Y a mi familia Creo que estas Pláticas Para mí Fueron muy Bueno Es muy importante No había estado Anteriormente En una Gracias por la invitación Este Cuando Cuando lo vi En el Facebook Me permití Que me pudieran Este Pues introducir En esta Plática Tan hermosa Tan Bella Y la verdad Creo que nos falta En esta En esta época Es muy importante Tener esto Y mis hijos Estuvieron escuchándola Y la verdad Es algo que nos hace Como crecimiento Y la iglesia Es muy importante Para nosotros Y no solamente Externa Sino llevarla Internamente Muchas gracias Gracias Elena Pérez Bueno Ya estamos En la recta Final De esta De este Coloquio Agradecer a todos Los colectivos Que estuvieron Presentes El Centro Despedida Agustino Recoleta Mencionaba Ana Formoso No se puede hacer Sin novedad Sin espiritualidad Y nosotros Los agustinos Recoletos Desde nuestra Espiritualidad Queremos Abajarnos Estar en ese Proceso de Conversión Somos una Orden De religiosos Y Con mucho Clero Pero queremos Hacer Partícipe A todos Organizando Estos Encuentros Donde Pues sea la voz Escuchada Desde laico Comprometido Hasta el que Pues que Viva el margen Ese es el espacio Que queremos Vivir aquí Dentro de la iglesia Y los agustinos Recoletos Pues nos Encaminamos Hacia ello Voy a dar la Palabra Luciano Para Darnos una Actividad Y así Cerrar Este Coloquio Adelante Luciano Gracias David Nuevamente Agradecer a cada Una y a cada Uno de los que Están presentes Muy Enriquecedor Todo Cierto Y los Quiero invitar A hacer Un ejercicio Yo ahora En este minuto Quizás muchos de ustedes Ya lo han experimentado En otras reuniones Con EPEC O en situaciones Semejantes Cierto Nosotros acostumbramos Revisar una nube De ideas Cierto Una nube Donde vamos Contestando una pregunta En concreto Yo ahora En este minuto Les estoy colocando Un link Esto lo voy a Para asegurarme De que les llegue Lo voy a subir Tres veces Ya Ahí están Cierto Y ustedes van a ingresar Y se van a encontrar Con una pregunta Muy concreta ¿Qué significa Sinodalidad? En el fondo Ya Lo que les quiero pedir En esta En esta Respuesta A esta pregunta Es Básicamente Que ustedes puedan pensar Ya ¿Cómo quieren Ya Cada uno Cada uno Que la sinodalidad Cierto Vaya apareciendo En La vida De cada uno De ustedes Pero sobre todo También En la vida Como comunidad Eclesial Ahí usted puede Ocupar Adjetivos Verbos Cierto Constantivos Los que le vayan Haciendo Cierto En el corazón Digámoslo así Como un deseo Cierto De De que es en el fondo La sinodalidad Y que esperamos Con esto Cierto Para que no quede solamente Las palabras bonitas Cierto En crear El eslogan Para las mismas Actividades De siempre Las mismas Situaciones De siempre Las diversas Comodidades Eclesiales Sino que Realmente Se concretice Ya Así es que Yo los invito A que vayan Colocando ahí Cierto En En el link Voy a subirlo Por si acaso Ahí está En el mismo link Ya Entren ahí Cierto Y los invito A colocar Pueden colocar Hasta nueve Características Nueve palabras Nueve sueños Digámoslo así Ya Para que usted Lo pueda Ahí Usted Apreta clic Cierto Lo manda Y se va a ir Formando la nube En un momento Va a ir apareciendo Y yo se las voy a ir Mostrando Ya Yo voy a hacer Lo mismo ahora Ya Y Entre ustedes También Ya También está ahí Para los que nos están Escuchando por Facebook He puesto el link Para que tengan acceso Y escriban su aportación Perfecto Gracias Ya Vamos a compartirlo Entonces Por mientras Sigan ahí Haciendo aflorar Su idea Su sueño Cierto Pero antes Y ahí ustedes Pueden ir viendo Qué va apareciendo En la nube Cierto Las aportaciones De cada uno De ustedes Yo creo que La palabrita Más grande Que se puede observar Ahí es Comunidad Cierto Hay otros conceptos También como Amor Dignidad Cierto Discernimiento Horizontalidad Diversidad Aprendizaje Crecimiento espiritual Participación Eclesiología híbrida Ilusiones Todos Así Simple Claro Todo Cierto Ahí ustedes Pueden ver Ahí La nube Cómo va creciendo Cierto Hacer cambios Desde hoy Construir comunidad El concepto De comunidad Encuentro Camino Que son los conceptos Que al parecer Se van a ir Se van repitiendo Porque Son más grandes Cierto El caminar juntos Cierto Que en el fondo Lo que es la sinodalidad Cierto Caminar juntos Justas Ser luz Ser comunidad Abrirse al encuentro Yo nos animo Si alguien más Que aún no ha No ha ingresado Su Su concepto Cierto Su palabra Digámoslo así A que lo haga Cierto Camino Amor Encuentro Comunidad Escucha Ahí van apareciendo Las palabras Ya más Más repetidas Cierto Trabajo colaborativo También alcanzo a leer Construir un nosotros Ya Un reencuentro Ahí ustedes Sobre todo Nuestros ponentes Cierto También Pueden ir nutriéndose Cierto Agarrándose de algunos conceptos Para poder ir profundizando Y bueno No solamente ellos Sino todos nosotros Para que vayamos Profundizando También en ciertos conceptos Que puedan ayudar A la reflexión Y a la De la praxis No tanto Clericalismo Apoyo Soltar prejuicios Bueno Ahí Como ustedes pueden ver Humildad Encuentro Amor Camino Escucha Comunidad Cierto Son los conceptos Que quizás Aparecen De forma más clara Aquí están Sus sueños Chicos Chicas Hombres Y mujeres Que están aquí Cierto Viendo Está Participando Y también soñando Cierto Sobre lo que es Sinodalidad Como dije en un momento Que esto no se vuelva Y permíteme el momentito Para ir Dando también este momento Y también esta reunión Que esto no se vuelva Solamente un lindo Un lindo eslogan Hay que hacer Hay una tarea Hay que hacer Tenemos que movernos Porque para Para caminar Necesitamos un camino Pero también necesitamos Que nuestros pies se muevan ¿Ya? Y eso es súper importante Es lo claro Empezar a caminar Sin miedo Como decía la canción Al principio Nos vamos a equivocar Obvio Nos vamos a Vamos a caer En algún conflicto Probablemente Pero es importante Que eso También Que eso No importa que suceda En fondo Es parte de Del relacionarse humano Pero sobre todo Que esto esté cruzado Cierto Por el evangelio Que esté cruzado Por el espíritu de Jesús Que esté cruzado Por este espíritu Del Dios de Jesucristo Que nos Viene Cierto Nos sale al encuentro Y que nos muestra Y que nos muestra El camino No solamente Para que nosotros Lo caminemos Sino para que Él también Junto con nosotros Lo vayamos caminando Lo vayamos recorriendo Hagamos con él Ese itinerario Sin más Gracias a ti Gracias a ti Vamos a dejar de compartir Entonces Esto lo vamos después A subir Se lo vamos a mandar A quien corresponda Para que después Lo ponga en las redes sociales Bueno Estamos ya Terminando Agradecer también A LPEC Que esta oferta Del laicos Muy comprometidos Estudiosos Y que También nos enseñan A A la gente Que estamos aquí De cerca Y desde su visión Más cercana Al campo De las visiones De los laicos Pues Yo religioso Diácono Pues también aprendo Mucho de ustedes Y gracias Por sus conocimientos Gracias a los ponentes Que están aquí Que nos acompañaron También A Mario Piña Que está muy detrás Y muy cercano A los Agustinos Recoletos Y al Centro de Esperitorialidad Vicaría México Costa Rica Y todas las personas Que ustedes Hacen posible esto Sin su compañía Sin su voz Sin su Escucha Poneríamos estos espacios Vía Zoom O vía redes sociales Es invaluable Su aportación Y qué bueno Que pudieron estar presentes Seguiremos teniendo Estos encuentros Están puestos En redes sociales En el Facebook Del SER Querétaro Ahí pueden Acudir también A las repeticiones Y esperando Y esperando que Nuestros párrocos También Se animen Para divulgarlo Entre los laicos Gracias a todos Y próximamente También tenemos Encuentro de Información sobre El Concilio Vaticano Segundo Ahí estaremos A pendientes En el mes de enero Y les daremos La información Correspondiente Hasta pronto Y muchas gracias A todos Y a todas Hasta luego Gracias Gracias Víctor y Pati Pedro Malú Carlos Ferré Con Inágera Hasta luego Igualmente Gracias 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 Hasta luego Jodid Berta Gracias David Rosy Víctor y Pati Saludos Gracias María José Chao Hasta luego Elena Bonito Salud Teresa Nos vemos Hasta luego Gracias Bye Bye Gracias Gracias Bye a todos Bye Saludos Daniela Hasta luego Saludos 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 Saludos